Esto es Pilates. Cuatro apoyos, respiramos consciente y alternamos movimiento pierna y brazo, corrección postural, activación de toda la faja central. Vamos a estirar en el método Pilates, fuerza, flexibilidad, agilidad. Dos de los beneficios del método Pilates es que nos llena de energía y nos armoniza todas las funciones vitales. Esto y mucho más en Mi Parque Tu Casa.